¿Verdad? Nuestra identidad y sumamente agradecidas con el municipio de Caguas por esta gesta de celebrar siempre, conmemorar la abolición de la esclavitud. Es muy importante celebrar la libertad, así que esperamos sigan disfrutando. ¡Bomba puertorriqueña! ¡Qué mamá! ¡Qué papá! ¡Corte tuyo carita! ¡Qué mamá! ¡Qué papá! ¡Golpe tuyo carita! ¡Y ese golpe que tú das! ¡Golpe tuyo carita! ¡Cuando bailes a mi casa! ¡Golpe tuyo carita! ¡Qué mamá! ¡Qué papá! ¡Golpe tuyo carita! ¡A la boca a tu novia! ¡Golpe tuyo carita! ¡A la boca a tu novia! ¡Golpe tuyo carita! ¡Golpe tuyo carita! ¡Golpe tuyo carita! ¡Qué mamá! ¡Qué papá! ¡Golpe tuyo carita! ¡Qué mamá! ¡Qué papá! ¡Golpe tuyo carita! ¡Golpe tuyo carita! ¡Golpe tuyo, cariño! 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 ¡Golpe tuyo, cariño!